Clásicos Grupo Sentimiento para seguir bailando ¿Se puede bailar? Por supuesto, vamos a correr las mesas, las sillas, todo acá adelante y vamos a bailar Estaremos a Cumbia Grupo Sentimiento, che ¡Ándale Cumbia! Arriba y arriba y arriba Amorella, 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 amorella Y ahora vamos Después de tanto tiempo Que me encuentres con ti Que me encuentres con Dios Que es hora para ti Me confuse recordarte Que me estaba en la final Que el ruido se curia Ya llegó de aquel lugar En todo lo que quisiera Saber cómo te haría Si eras conmigo Quizás enamorada En todo lo que quisiera Saber cómo te haría Si eras muy feliz Quizás enamorada En todo lo que quisiera Que se pierde Si eras muy feliz ¡Muchas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!